El coco rayado dice, vámonos rezo, dice, dos, tres Ese tonto que tiene no, de la palma lo canso yo Ese tonto que tiene no, de la palma se canso yo Vente, lo pita, vente, vente, te voy a andar Y ese tonto es famoso, y que te va a gustar Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Baila, lupita, baila, baila, baila este son Y ese ritmo sabroso, que traje de estos son Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo ¡Alele! Es tonto que quiere López, de la palma lo canso yo Es tonto que quiere López, de la palma lo canso yo Lupita se ha marchado, ahora que voy a hacer No va a querer el coco, y no lo va a querer Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Báilelo, 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 continuamos Se llamó, se llamó, la fiesta de la pared Música Música Eres muy bonita chiquita, no voy a negar tu garita Pero cuando paso conmigo, se te notaré Desde que ando piñando conmigo Que yo te encuentro mi vida Pero pa' mi cuerpo chiquita, yo también la pide Desde cuando, que no, desde cuando, que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando, que no, desde cuando, que sí, que sí, que no, que no y que sí La pica no 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 la Eres muy bonita chiquita, no vayas dejando cariño Pero cuando pasas conmigo, que te notaré Te andas dejando conmigo, que yo te corto vivir Pero pa' mi cuerpo chiquita, yo también lo pido Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Música Se llegó el viernes social, vamos todos a pistear Hay que arrancar pa'l expendio, pa' unas rojelias comprar Tenemos que empariciarnos, hay que sacar los nexteles Buscaremos en contacto los números de unas plebes Música Mandaremos las alertas para que estén al millón Al cabo es el viernesito, armaremos buen fiestón Ya contestaron las plebes, dijeron que estaban bellas Que para las pariciadas, solitas se pintan ellas Pasamos a recoger a cada una sus casitas Unas cargaban vestido y otras sus faldas cortitas Cuando miramos las plebes, nos saltaremos bastante Porque toditas vestían pura ropa extravagante Y vámonos recio pariente Por toda la México 15 Por vanameños de la sierra ¡Jajay! ¡Arriba mochi! Nos fuimos para la calle, a dar la bule variada Ya que tiramos el zorro, nos fuimos a las juntadas Se acabaron las tecates, nos tendimos a buscar Los españos están cerrados, en aguaje hay que comprar Pasaba de medianoche, y los plebes se alteraban Los semáforos en rojo, en verde los transformaban Nos pararon los azules, nos llamaron la atención Con uno de los orjuana, arreglamos la infracción Andamos bien pedos todos, hay que irnos a rolar Que mañana es sabadito, para volver a empezar Los que no se conocían, números intercambiaban Y quedamos que mañana, todititos pariciaban Y nos vamos con este ritmo, por Opacito Sierreño ¡Viva! Y nos vamos con este ritmo, por Opacito Sierreño Y andas en busca de un buen semental, que no batalla y te saque a pasear Ay chiquitita, andas de suerte, la pariboya empezando a agarrar Ya te la sabes, cuando hay billetes, todo en la vida se puede arreglar La troca llena de che belleza, solo falta por los plebes pasar Para que se arme ya la huesera y arma la peda en el mejor lugar El que se duerme aquí se me queda, la vida se hizo para disfrutar Y la mujer que sea de arranque, no necesita equipaje Si se viene con su papi, nada aquí le va a faltar Yo soy saltero, cuando quiero que lo sepa el mundo entero Con dinero y sin dinero, yo domino en el corral Como todo un semental Y bailele, bailele con paliquis Y poro a las meñas de la sierra La troca llena de che belleza, solo falta por los plebes pasar Para que se arme ya la huesera y arma la peda en el mejor lugar El que se duerme aquí se me queda, la vida se hizo para disfrutar Y la mujer que sea de arranque, no necesita equipaje Si se viene con su papi, nada aquí le va a faltar Yo soy saltero, cuando quiero que lo sepa el mundo entero Con dinero y sin dinero, yo domino en el corral Como todo un semental Y así nos vamos, nos vamos A la meñas de la sierra Ya tengo dos noches que ando festejando Con toda mi gente ando celebrando La merca cruzó muy bien por la frontera No me llega el sueño ni la borrachera Yo tomo alegre, también muy contento Disfruto la vida con gran sentimiento La mesa es hervida con sus derivados Que traigan de todo para los invitados Los mejores vinos traigan para brindar Que se arreglen más y bucan más o más Que vengan las bebis para verlas bailar Y un ramirito para despertar Mi gente me cuida por seguridad Ya sea por gobierno o por contras o más Son muy efectivos y no saben fallar Pues yo la traición no la sé perdonar Son reglas del jale que hay que respetar Las mejores armas les gusta portar Pecheras, granadas y cuernos cortitos En carros blindados se mueve mi equipo Y cuando se trata de alguna toronca Rosca la entura yo tengo al tentón Si llega el gobierno no hay que preocuparse Maletas de verdes tengo pa' arreglarme Y así suenan los alameños De la sierra, de la sierra, de la sierra Cuando no hay trabajo me gusta pasearme Voy a Las Vegas o pa' Mazatlán Los mejores carros me gusta traer Un hammer, un lobo, también escaleja Yo soy muy alegre y enamorado Lo que me propongo siempre lo he logrado A veces de gorra con su cangurera Cuando ando en el rancho también de vaquero Cuando ando en el jale yo visto de negro Y traigo y tarona también del gobierno Yo tengo luz verde para trabajar Soy arremangado y es la realidad La banda se fue, no hay que preocuparse Un grupo norteño está pa' arremangarle Que vengan ustedes, vamos a bailar Que al cabo billetes hay para gastar La vida es bonita y hay que disfrutar No se agüita compa, vamos a brindar ¡Ande, déjame de pariente! Dez Eh, ven La bolada barejo ¡Qué bueno efectillo, eh! Dicen que nació en el Romero Dice que salga ríen Pero ya le chocan sepan Si le salen de sombrero Y ya verán cómo repana ¡Ay, ay, ay! ¡Ále, ale, ale! ¡Eh, eh, eh! Ay mamá por Dios, por Dios que borracho ve Que me siga la tambora, que méteme en el pelito Después en el vestido, y para que me alzarito Para que me alzarito, y para que me alzarito Para que me alzarito, y para que me alzarito Para que me alzarito, y para que me alzarito Para que me alzarito, y para que me alzarito Ay mamá por Dios, por Dios que borracho ve Que me siga la tambora, que méteme en el pelito Después en el vestido, y para que me alzarito Para que me alzarito, y para que me alzarito Juntos, juntos, juntos Ay mamá por Dios Música 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 El Teterete El Teterete es un animal Que cuando va caminando Solito se bambolea Parece que va bailando El ritmo del Teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo De una forma muy sensual Si quieres entrar en onda Y te quieres divertir Báilemos todos el ritmo El ritmo que dice así Música 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 Así nos vamos bien despacito, bien despacito Música 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 Y seguimos con el Pasito Cirreño, a la Meños de la Tierra. En los amores con mujeres tengo suerte, pues en tratarlas como en verdad se merecen. Ellas son lindas y les doy mi amor entero, la que me gusta yo la quiero y me la llevo. En Obregón me paseo por la calzada, en Hermosillo en el Cerro de la Campana. En la Mojóa me paseo por el río, y allá en los mochis la bandaja lo he seguido. Voy a pistear, voy a loquear, voy a bailar, con amigos y mujeres la vida voy a disfrutar. Yo traigo feria, tengo todo lo que quiero, y para quitarme el sueño también tengo lo que quiero. Andamos, pero quererte jamás, ahorita me la pedí un chaval, hoy no me acordaba. Y se ve, ahí le va. Eso viejo, que bonito. Ahora palpiense el viejo. Si es que te marchas y me quieres pejorar, yo te aseguro que no lo vas a lograr. Porque te dije muchas veces que te amaba, que tú eras mi todo y yo te fui para el corral. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de quien te venga a querer. Más en tu casa, por ser la más querida, te dije que te amaba y que sin ti no viva más. Más en tu casa, por ser la más querida, te dije que te amaba y que sin ti no viva más. Más en tu casa, por ser la más querida, te dije que te amaba y que sin ti no viva más. Más en tu casa, por ser la más querida, te dije que te amaba y que sin ti no viva más. Más en tu casa, por ser la más querida, te dije que te amaba y que sin ti no viva más. Más en tu casa, por ser la más querida, te dije que te amaba y que sin ti no viva más. Pero querida, te dije que te amaba y que sin ti no viva más. Porque mi amor no se dispersa por doquier. Siempre de ti yo había tenido otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Se va a bailar Vamos a bailar en la sierra viejo Yo soy el Gavilancillo que anda por aquí volando Yo soy el Gavilancillo que anda por aquí volando No se asusten pisioncitos para lo más ando buscando No se asusten pisioncitos para lo más ando buscando ¡Andeata Ramiro! Yo soy el Gavilancillo y me la vengo a llevar Yo soy el Gavilancillo y me la vengo a llevar Para ver si puede bailar a una vaca en el corral Para ver si puede bailar a una vaca en el corral Ok pues seguimos, seguimos Con el donamiento por acá Cinequita de Trejo Puro la pez de la sierra viejo Acá a bailar el compadre ruso ¡Sí, sí, sí! Siempre en mi cámara rojo Y yo por siempre lo rego En la camerina escalera Donde quiera me pasé Las levitas, las bocanas Así que más me divierto Las levitas, las bocanas Así que más me divierto Las mujeres son mi misión Las hermanas, mi adoración Y los carros son mi joven Va a ser veneno alejón El tabaco no me espanta Porque soy hombre de acción El tabaco no me espanta Porque soy hombre de acción Cuando vivía yo en mi pueblo Cuando me iba a imaginar En la residencia de los llaves Nomás no soy yo mental Ahora me sobra de todo Qué bonito es disfrutar Ahora me sobra de todo Qué bonito es disfrutar Los rosarios, las esclaves Las superadas y matadas La besada y cegabana Árbal y la marcapada Así me he visto enseguida Como la raza pesada Así me he visto enseguida Como la raza pesada Continuamos Dice Fafari Cómo me gustan las pespuestas Que se venden en Tijuana Yo quisiera tener hoy Para tumbarlos en la mañana Cómo me gusta Cómo me encanta Cómo me gusta 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 Y dijiste que tocara como cuando íbamos empezando, ¿no? Esta noche voy a verte Lo digo con disimulación Primero me das un beso Y después me das un susto como me gusta Como me gusta Después sabe Como yo como me gusta Y después me das un susto como me gusta Te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso Y después me das un susto como me gusta Como me encanta Como me gusta El beso pues sabe El beso pues sabe El beso pues sabe Bailen ceneguita de Trejo Por Chihuahua Vamos a seguir Vamos a seguir Le beso con presidenta Por acá a la mesa de la sierra Vamos a seguir Vamos a seguir Tanto mi corazón Tanto mi corazón Abre mi corazón De cara de latín Abre mi corazón Ya no tiene dueño Ya no tiene dueño Ya no tiene dueño Y después me das un susto como me gusta Y ya no tiene dueño Y ya no puedo cantar Y ya no puedo cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Abre mi corazón Abre mi corazón De cara de latín Abre mi corazón Ya no tiene dueño Y ya no puedo cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Abre mi corazón De cara de latín Abre mi corazón Ya no tiene dueño Y ya no puedo cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Abre mi corazón De cara de latín Abre mi corazón Ya no tiene dueño Y ya no tiene dueño Abre mi corazón Se gusta para que damos Y ya no tiene dueño Abre mi corazón Que no se acaben Y ya no tiene dueño Abre mi corazón Cera cruda Cuando me llega Es muy raro Pero como dice el dicho Un clavo saca otro clavo Un seis me vuelve a la vida Siempre me lo he recetado Ando bien arreglado Ando bien arreglado Pa' que amargarse la vida Hay que vivir siempre alegre Porque no sabemos cuándo La huesuda se presente Y vida no más hay una Esa nadie te la vende Ando bien arreglado Ando bien arreglado Bueno, mucho gusto Vamos a abandonar Siguiente como día Es que andamos centrados Y eso es la llora Pariante Ahí va Eso pariante Contra la historia De una famosa persona Contra la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el ápodo de Chona Todos la conocen Con el ápodo de Chona Sus amigos dicen Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se traga una botella Diario va a los bailes Y se traga una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona luego Luego busca bailador Y la Chona luego Luego busca bailador La gente la mira Le empieza a gritar Bravo, bravo Chona Nadie se puede igualar Bravo, bravo Chona Nadie se puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la curadita Y la Chona se mueve Arrimón que le toque Ella baila de todo Porque tiene su trate Que goza la mija No lo caen 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 Saquen la cosa De abajo, papá ¡Vamos, papá! Y la zona se mueve, y la gente le grita, lo mejor que la zona, para la que platica Y la zona se mueve, animo que la toque, ella baila de todo, como tiene su trote Bájala que vieron, bájala viejo, a patar Ok, por acá dos pequeños poporridas, amigos de la sierra, con mucho gusto, por allá anda bailando la gente No habrá manera, corazoncito, no habrá manera de gozar de tus besitos No habrá manera, corazoncito, no habrá manera de besar de tus besitos Con tus miradas, no más besitas, pero las ganas, no me las quitas Con tus miradas, no más besitas, pero las ganas, no me las quitas Cuando te miro, me haces ojitos, luego te agachas y me haces unas trompitas Y ya con eso me traes al trote, no seas ingrata, no me alborote Y ya con eso me traes al trote, no seas ingrata, no me alborote No habrá manera, corazoncito, no seas ingrata, no me alborote No habrá manera, corazoncito, no habrá manera de gozar de tus besitos No habrá manera, corazoncito, no habrá manera de gozar de tus besitos Con tus miradas, no más besitas, pero las ganas, no me las quitas Con tus miradas, no más besitas, pero las ganas, no me las quitas Ok, por acá nos llamó, no habrá manera, con mucho gusto a las meñas de la sierra Claro que sí Buenas noches, gente de vaca, por acá estamos a las meñas de la sierra El Gavilancia, ya dice ¿Cuánto monitor a todos? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Yo soy el Gavilancia, yo que ando por aquí volando No se asusten, pichoncitos, palomas, ando buscando No se asusten, pichoncitos, palomas, ando buscando Buenas noches No se asusten, pichoncitos, palomas, ando buscando Yo soy el Gavilancia y me la vengo a llevar Para ver si puedo hallar una vaca en el corral Para ver si puedo hallar una vaca en el corral No se asusten, pichoncitos, palomas, ando buscando No se asusten, pichoncitos, palomas, ando buscando No se asusten, pichoncitos, palomas, ando buscando Las mujeres son mi vicio Las armas mi adoración Y los carros son mi hobby Pásame en el malecón El trabajo no me espanta Porque soy hombre de acción El trabajo no me espanta Porque soy hombre de acción Los rosarios las escamas Las operas diamantadas Los versados llegaban a Ármanes la marca plana Así me he visto seguido Como la raza pesada Así me he visto seguido Como la raza pesada Cuando vivía yo en mi pueblo Cuando me iba a imaginar La residencia de los yates Nada más lo sé llamentar Ahora me sobra de todo Qué bonito es disfrutar Ahora me sobra de todo Qué bonito es disfrutar Los rosarios las escamas Báilele, báilele, báilele Báilele, 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 báilele Báilele, 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 báilele Primero me das un beso Primero me das un beso Y después me das un beso Ok, buenas noches Ok, buenas noches ¿Por qué me das un beso Por qué me dejaste en ti Sin decirte en ti Sin decirme nada Lo clavaste en ti Lo clavaste en la espalda Pues no me doy cuenta Lo clavaste en la espalda De tu falsedad De tu falsedad Si no estaba ciego Y no estaba ciego y loco Por tu amor ¿Cómo iba yo a saber Que ya no me quería ¿Cómo iba yo a saber Si te sigo amando Igual que el primer día Casa mulata Si te sigo amando A la espalda Si te sigo amando Si te sigo amando Oี defacy Que te sigo amando Fże Oc 확 Hai Si te sigo amando Oc Buck Hoy que me dejaste, dime vida mía Sin decirme nada, dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste a un coñal y te acabo con mi vida Me clavaste en la espalda, pues no me di cuenta de trompar sedar ¿Cómo iba yo a saber que yo no me quería? ¿Cómo iba yo a saber que yo no me quería? ¿Cómo iba yo a saber que yo no me quería? ¿Cómo iba yo a saber que yo no me quería? ¿Cómo iba yo a saber que yo no me quería? ¿Cómo iba yo a saber que yo no me quería? En segunda, esto es para ti corazón, dice Tú mi morenita de ojitos café, yo te quiero mucho como tú lo ves Te amo con delirio y con loca pasión, tú te me has metido aquí en mi corazón Tienes en tu boca labios de coral, quisiera con ansia poderlos besar Eres en mi vida lo que quiero más, y sentir la sangre es la sede de amar Quiero de tu amor, toda la pasión, que se está quemando aquí en mi corazón Quiero acariciar, tus labios de sal, y sentir las ansias de esta sede de amar Tienes en tu boca labios de coral, quisiera con ansia poderlos besar Eres en mi vida lo que quiero más, y sentir la sangre es la sede de amar Quiero de tu amor, toda la pasión, que se está quemando aquí en mi corazón Quiero acariciar, tus labios de sal, y sentir las ansias de esta sede de amar Eso que están bailando, por ahí quedó tú mi morenita No le saquen, no le saquen ¡Tienes los labios de sal, y sentir la sangre es la sede de amar ¡A la oval de ser, hermano, a la oval de ser! ¡A la oval de ser, hermano, a la oval de ser! Suena la canción, baila, se agarre, baila, no agarre la del brazo No vienes de la cintura, saquen palpanderas, no les canto nada A ver cómo se baila por acá la bofada sonora ¡Dale abrazo! ¡Dale abrazo! ¡Dale abrazo! Haga la que bañe, agarla dejo el baile, es ala que te andan con pozo ¡Dale abrazo! 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 Esos regalos que yo te traigo Y nunca olvides que te amo yo Agárrala el cuerno viejo, del cuerno agárrala Agárrala el cuerno viejo, del cuerno agárrala Dice el refrán que cuando haya mar grande Y nunca olvides que te amo yo Y nunca olvides que te amo yo Chicotele, chicotele Y nunca olvides que te amo yo Y nunca olvides que te amo yo Y nunca olvides que te amo yo Gracias Morena, morenita, morena encantadora Regálame un besito Y nunca olvides que te amo yo Y nunca olvides que te amo yo Si acaso en el camino me llegan a matar Con un fuerte suspiro Te mandaré a avisar Y nunca olvides que te amo yo Si acaso en el camino me matan de un balazo Con un tierno suspiro te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una engrata Que mi alma llevaré Así suena mi ingeniero Para el año viejo Que mi alma llevaré Y nunca olvides que te amo yo Ya suena mi performance Ya suena mi rival Que tú le dices Lo amarás Lo amarás Y muchas gracias Gracias Y medio ¡Gracias! ¡Gracias!